...todos asesinadas y una secuestrada. Dos asesinadas y una secuestrada. ¿Al caso de la de Perde, la de C.P. Lúdica y la de Álvaro de... Sí, de Rosalía. ¿Cuánto tenemos una pregunta? ¿Qué parte de nosotros tenemos una pregunta? ¿Cuánto materia es esto? Para una de las candidatas. Entonces, estos materiales nos parecen como parte de este proyecto muy importante para dar a conocer toda la información referente a cómo presentar una denuncia. Entonces, bueno, nuestra compañera nos va a hacer una palabra. De investigación y de impacto que están haciendo para poder generar los mecanismos y que se pueda denunciar la violencia. Bueno, como comentaba mi compañera Connie, la intención de estar hoy con ellas aquí es demostrar, bueno, hacer partícipe que el Instituto Electoral está llevando a cabo también acciones del conjunto y que acompaña y trata de reforzar las acciones que se realizan desde la sociedad civil. Dentro de las estrategias que se tienen contempladas en el proyecto de ECAS en colaboración con el INE que me hicieron el gran honor de invitarme para platicar un poco de esta estrategia está un íntico donde se le brinda información a las mujeres básicas con el contenido de lo que es la violencia política. Se realizan campañas a través del poste, que ustedes pueden ver abajo. Pero yo creo que lo más impactante, lo que va dirigido directamente a las mujeres candidatas es la guía para denunciar la violencia política contra las mujeres. Esta guía es un documento que las compañeras elaboraron bajo un estricto análisis legal y así plantearon un mecanismo o los pasos específicos que las candidatas deberán de seguir para poder denunciar y evitar a que culmine en algún feminicidio por razones políticas. Este documento es dirigido específicamente a las candidatas o a las víctimas que puedan ser de violencia. Tiene como objetivos proporcionar información, como ya lo señalé, destaca específicamente paso a paso lo que deberá de hacer la mujer candidata que considere que se encuentra en un supuesto de violencia y así mismo se establecen claramente las autoridades a las cuales deberá de acudir para denunciarla. Y bueno, yo solo quiero señalar y de verdad agradecer sobre todo la apertura que está teniendo ECAS a través de este proyecto, de además facilitar estos materiales para que el Instituto Electoral de Michoacán pueda hacerlo llegar a todas las candidatas del Estado que están sosteniendo en la campaña. Como sabemos, el Instituto Electoral además está haciendo otras actividades como lo planteo desde el protocolo de que se aprobará próximamente en el observatorio. Las asociaciones civiles están también desde su parte haciendo lo propio. Y bueno, también nosotros próximamente para integrarnos a esta campaña, a esta estrategia de difusión y para poder prevenir y combatir la violencia política, próximamente también estaremos presentando un reloj de violencia política que ayudará a las mujeres candidatas a que puedan detectar en qué nivel de riesgo están. Primero si están en violencia y posteriormente en qué nivel de riesgo están. Pero bueno, y como lo comentaba Ana Luisa, en el Instituto Electoral hemos recibido tres denuncias o quejas. Una es de Nuevo Derecho, de la candidata de Morena, en la cual ya se canalizó hacia la PEPADEN para su atención. También, bueno, pues la candidata de Álvaro Obregón, del PT. Así mismo tenemos a la candidata del PRI, por aquí de Morelia, de la cual presentaron un escrito. Y bueno, ese mismo igualmente se turnó a la Procuraduría, a la PEPADEN y se hizo un reconocimiento de la Secretaría de Gobierno. Y bueno, no sé, más bien se le dio el espacio. Una candidata que está señalando que tiene como un acoso laboral, digamos, que le está siendo como presionado.